Es clave, porque es la forma de mostrar que podemos articular lo público con fundaciones pensando en la gente, o sea, la idea es capacitar a la gente en trabajo para que pueda tener una salida laboral. Que esté la fundación, que esté la universidad, que esté el municipio, son las tres patas que deben estar y la que queremos sumar el año que viene para las próximas es la privada, que es la que nos faltaría para integrar de manera definitiva el proyecto. ¿De qué manera entonces se va a empezar a trabajar el año próximo? ¿Qué proyectos específicos tienen? La idea es poder hacer que las capacitaciones terminen en algunas pasantías en privados y que privados puedan tomar además algunos egresados de nuestros oficios de manera real. Entonces, esa es la pata que nos quedaría para poder cerrar para el año que viene algo más exitoso todavía. ¿Qué oficios en especial se van a estar trabajando? La idea es lo mismo que este año, costura industrial, armado de paneles fotovoltaicos, la inclusión al mundo del online y del internet, eso serían, y mecánica, y esos serían los mismos cursos para el año que viene. Por último, ¿cómo ven la respuesta de la gente, el interés por participar de estas distintas iniciativas de cursos, de oficios? La gente se va encantada. La verdad que son cursos de muchas horas, durante seis meses no son cursitos, sino son cursos realmente donde se toma asistencia, donde se los exige, donde la gente sabe que toma un compromiso con los profesores y los profesores con ellos. Entonces, no son cursitos, son cursos realmente de 200 horas durante seis meses y con altas exigencias.